Mira, fraco tirado al morado Tú ya tienes Voy, voy para allá, voy para allá Aquí abajo Se entra por aquí Bueno, ahora sí, vámonos ¿Que se entra por dónde? Ahí, donde marqué, donde marqué está la puerta Ah, ya me acordé Mira, vamos hacia... Iríamos a... Carretes Clásicos Patricia, nos tenemos que ir ya Eh, ay, ay John Franco se fue Voy La pared viene Se está acercando Voy 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 Por allá Por allá Y donde estoy yo Hay una casa llena de NPC Y mira, hay un poco gente Voy, voy, voy Pero un coñazo es gente Ah, ¿qué hacemos? Hay que hacemos No sé vos Nos vamos con los carros y... Les quedamos Vamos en la camioneta Que vamos los tres Sí, pero vamos a ver si atropellamos a alguien Vente Patricia Mierda 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 Eh, está en el agua No lo veo No, está aquí Está ahí, está ahí, está ahí ¿Dónde? Está aquí coño, estoy dándole vuelta como que un toro aquí No Uy, como me dio Me escondo Coño, no puede ser, ayúdeme Bueno, yo estoy muerta también John Franco, que no te mate Me escondo en la casa Tú puedes, John Salta como loco Bien Reviveme, reviveme Me estoy escondida en la casa Ayúdeme Voy, voy, voy Ya vamos Yo tengo ulti kings Aquí hay Ven, ven ¡Ay! ¿Por qué destruyen las cosas? Ah, pues yo Oye, aquí hay baúles de estos Hay otro booty king No, que estos baúles O sea, baúles de culpotes Deja algo, John Franco, deja algo Un poquito de balas Esto es Un rifle de asalto Un rifle de asalto de Un rifle de asalto de ¿Esto qué es? Bueno, sobrevivimos Mira, aquí hay gente Cuidado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde hay gente? Justo detrás de esta montañita ¿Los viste? ¿Los viste? Sí Sí Bueno, márcalo, porque yo no veo a nadie Yo no veo a nadie Es que los vi En la carretera hay gente En la carretera hay gente Ah, mira, aquí están, aquí están ¡Bien! Sí, porque eran falsos Se dice que eran falsos Sí Ah, bueno, hay tres viéndonos Mira, vámonos, 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 vámonos Que estamos aquí, que estamos haciendo los pendejos ¡Alga, car Руб α! En serio, vámonos, que la pared viene ¡No la pared viene! Carralo Vente, Patricia Uaa me van a matar mira me quitar media vida bueno bota lo rápido hoy arriba hay una camineta entre si vamos y vamos hacia vamos a de una vez hasta aquí aquí está aquí está la música que mucha la gente la computadora a la izquierda te dice que en consultadores con la r dice que no lo puedo hacer mientras manez aquí que sube por aquí, por la derecha por la derecha por la derecha mira ahí hay un escudo un escudo un escudo un escudo bueno si yo no lo quería un escudo yo lo quería pero bueno mira hay una grieta aquí y se fue a la derecha por la meca pero hay que salirnos mierda salte salte jajaja ¿que vuelas esa vaina? ¿tu sabias eso? si en el temporada anterior la se hacía mucho con la carrito de gold No está ya en franco Arriba A ver que nos dan Escopetas a su fusil ¿Quién quiere este? O este O este Mira, el rifle de Morado ¿Alguien quiere un escudo extra? ¿Para acá? ¿Gordo? Sí Sí, sí, yo lo quiero Mira, aquí hay gente ¿Vienen para acá? No Pero hay una plumomentaza no hay ¿Dónde dijiste? Aquí ¡Ay, ay, ay! Sí, me caigo Vamos para allá ¿Dónde? ¿Dónde está acá? Verga, verga Escuchó Ah, estás disparando A ver, ¿dónde? Yo no creo que esos sean reales Más, le di ¡Más! Le di Uy, le di a uno No, bien bello pues. Ya, yo no voy a estar gastando más bala. ¡Bien! ¡Bien! ¡Nola! ¿Me mataste? Sí. ¿A todos? Sí, sí. Queda uno. ¡Muerto! Queremos que irnos. No, pero estamos dentro del círculo. Sí, yo diría que nos podemos ir para la próxima. Vamos aquí volando. Mirando alrededor a ver si vemos gente. Ah, y aquí podías modificar tus armas, ¿no? A ver. Sí, aquí. ¿Dónde? Ahí en la habitación. ¿Dónde estoy yo? Ahí en la habitación. ¿Dónde estoy yo? Yo vigilo. Yo vigilo. A lo mejor. Mira, hay gente aquí abajo. Siempre me agarras cuando estoy y voy. Espérame, pero están ahí tranquilos. Está como solito, eh. A ver, márcamelo. Está aquí. Otra vez. ¿Dónde? ¿Dónde estaban los otros? Están tratando de dispararle, pero se mueve mucho. Está solo, eso es lo único. Están tratando de disparle. Está difícil, no para de correr. Bueno, yo creo que ya... A ver, deberíamos irnos. Deberíamos irnos. Diez segundos, vámonos. Diez segundos. ¿Dónde puedo matar? Dez segundos. Diez segundos. Segundos. ¿Y a dónde vamos? Hacia el círculo. ¡Eh! Ah, está por allá. ¿Dónde? Están ahí, sí. Ahí y allá. Y aquí hay uno, aquí hay gente, aquí hay gente. ¿A dónde vamos? A ver, eso es una NPC. Es un coño madre. ¡Mierda! ¡Mierda! Muerto. ¡Maricú, no me bajó la vieja! Era re hecho. A la puta, a la puta mierda, paré. ¡Vamos, vamos! ¡Corran, corran, corran! ¡Toma, muerto! ¿Me mataste? ¡Bien! ¡Mmm! ¿Hay algo para cuidarse? Eh, no mucho. A ver. Hay una escopeta dorada aquí. No, para curarse no hay. Para curarse no hay. No, mira, ahí me estuve ahí. Mira, allá está. Escopeta de corredera. Nada. Madre. Madre. Sí, para. ¿Dónde viene? Están allá. Mira, hay un escudo ahí, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde está? Escudo, toma uno. Escudo, toma uno. ¿Dónde dice? Están allá, están allá. Están allá, están allá. No, pero quedate aquí. Sí, están ahí en la colina. Sí, están ahí en la colina. No hay un arbusto, me lo pueden poner. Pues no, pues no. Eh, necesitar escudos, botiquines, yo tengo. Botiquín... Bueno, guárdalo, guárdalo por ahora. ¿Dónde es que están? Pues no los veo. Están allá. Parece que entre los árboles no se ven. ¿Pero están detrás de la pared? No, están allá, allá. ¡Ey, ey! ¡Atrás, atrás! Sí, atrás. Ok. Ok. ¡Murirá uno! Sí, maté a uno. Lo acabo de matar. Mira, aquí hay uno, creo, me parece. Ah, no, no, no. ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? Estaba sobreviviendo del círculo. Estuvo corriendo todo este tiempo para salir de ahí. Mira, ahí vienen. Mira, ahí vienen. ¿Dónde, dónde? Vale, vale, ya lo veo. Hay que ir. ¡Toma, toma! ¡Bien! ¡No puede ser! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡No puede ser, al fin! Verga, no moda. ¡Toma!